No, lo que pasa es que hubo un detalle, un retraso nada más con el último, claro, una estructura que hacía falta, que ya se solucionó, está programado para que el día 20 de mayo se cuele ya el último tramo, ya totalmente, ya en concreto, para que ya está finiquitando lo que es el puente. A la par se va a estar llevando a cabo todo lo que es la obra de la parte de abajo, todo lo que es el embellecimiento del puente.